Gracias, Jerry, Elba, muy buenos días. Y la comunidad internacional también está abrazando a nuestro país. Equipos especializados de rescate de Estados Unidos, de Israel y Japón arribaron ya a México para participar en las labores. Un equipo de búsqueda de Los Ángeles llegó ya a la Ciudad de México, lo cual fue confirmado por la embajadora estadounidense Roberta Jacobson, mientras que la delegación israelí consta de 70 personas, entre soldados e ingenieros, y la japonesa, por su parte, tiene 72 personas de distintas dependencias, cuatro perros y material de rescate, entre muchos otros equipos internacionales que también están por llegar a ayudarnos. Y en temas que no tienen relación con este terremoto, pero no dejan de ser importantes, está la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El Tribunal de Apelaciones de Florencia allá en Italia aprobó ya su extradición tanto a Estados Unidos como a México. Yarrington va a tener que responder ante la justicia en cualquiera de los países. Y mire, Donald Trump, fiel a su estilo, desde tempranito el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, es un loco al que no le importa matar a su pueblo o dejarlo sin comer. Dijo que habrá que ponerlo a prueba como nunca antes. Capi, vamos contigo para la información del clima. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.